¡Hey! Muy buenas a todos... ¡Mierda! Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vídeo en el que, como acabáis de comprobar, estoy súper nervioso. Ya no sé si estoy grabando Vic Spain, si estoy grabando Knife Spain, no sé ni lo que estoy grabando. Lo que sí os digo es que hoy vengo a presentaros mi primer cuchillo, como os anuncié en el título del vídeo y en la miniatura. La verdad es que hace meses, desde que empecé con este proyecto, pues he estado hablando con el colaborador del canal, con Cuchillería Gómez, y les he dicho, oye, recomendadme un cuchillo, obviamente no para el día a día, porque los cuchillos, pues la gran mayoría de la gente no puede usarlos en el día a día, pero sí para mis excursiones al campo, para un día en la montaña, para cuando voy a la finca de mi abuelo a hacer cositas con él, e incluso un cuchillo que pueda usar, pues para cortar carne, para comer, ¿no? Y me han recomendado este ECA, que me ha llegado esta semana. Para la gente que no conozca la marca ECA, quiero deciros que es una marca sueca, muy importante, que lleva fabricando cuchillos desde hace más de 100 años, que la verdad es que hace productos de mucha calidad, ¿vale? A unos precios, yo creo que realmente competitivos, ¿vale? Y hoy en concreto, vengo a enseñaros el modelo H8, ¿vale? Concretamente el llamado Nordic H8 de la marca sueca, repito, ECA. Y como veis, he querido cambiar el fondo y todo esto, que incluso yo creo que si sigo haciendo cuchillos, que no lo sé, reviews de cuchillos, reviews de cuchillos, no cuchillos, pues creo que voy a utilizar precisamente eso, un fondo diferente. Así que, de verdad, no me enrollo más y vamos con el vídeo de mi primer cuchillo. Pero como siempre, pues antes, tenemos que ir con la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer es sacarlo de la caja. Además, fijaros que antes os dije que tenía más de 100 años de historia la marca sueca ECA, y ahí estáis viendo que llevan fabricando cuchillos desde 1882. Vienen una cajita de cartón con un poquito aquí de... con una ventanita para poder ver el cuchillo desde fuera. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Porque vuelvo a repetir que es mi primer cuchillo, no el primer cuchillo que tengo en la mano, porque sabéis que algunas veces os he dicho que mi padre y mi abuelo... Mi abuelo, mi abuelo ha sido cazador y mi padre todavía lo es, y es verdad que muchas veces he cogido algún nieto, algún muela, de estos de tipo Bowie que tienen por casa, de cuando ellos van a cazar, y hombre, no es el primer cuchillo que tengo en la mano. Pero sí es verdad que es el primer cuchillo mío, por así decirlo, que tengo en mi mano, ¿no? Bueno, como estáis viendo, viene dentro de una funda de cuero que me ha vuelto loco. Sinceramente me ha vuelto loco, porque, vuelvo a repetir, es mi primer cuchillo, y la verdad es que, pues, mola un montón... A ver si la cámara no me trolea, que me está troleando. ¿Me trolea la cámara? ¡Ay! Mola un montón tener un cuchillo de estos en la mano. Como estáis viendo, viene metido dentro de una funda, o viene mejor dicho, acompañado de una funda de piel que podremos llevar en nuestro cinturón, ¿veis? Pasamos por aquí el cinturón, y bueno... La verdad es que creo que es una funda bastante segura, y donde llevaremos nuestro cuchillo, pues eso, de una manera muy segura y muy portable, la verdad. Bueno, para sacarlo, obviamente, tendremos que quitar este corchete, y una cosa que me ha llamado la atención, y claro, obviamente me llama a mí, porque yo no estoy de portar este tipo de cosas, es que la funda, que yo siempre pensé que las fundas de los cuchillos, pues, simplemente eran huecas, por así decirlo, esta me ha llamado muchísimo la atención, porque viene con ese hueco, no sé si lo veis, para que entre el cuchillo perfectamente, y no baile, ¿vale? Yo qué sé, ha sido un punto a favor, y me ha llamado bastante la atención. Funda de cuero, muy buena, con muy buenos acabados, y la verdad es que yo creo que es la mejor manera de portar este cuchillo ECA. Vamos a sacarlo, os recuerdo que es el Nordic H8, para la gente que lo quiera comprar, ¿vale? Vamos a sacarlo de su funda, y mirar, chicos, qué pasada. En serio, yo me he enamorado de este cuchillo, porque me parece un cuchillo súper, súper portable, ¿no? Si nos fijamos en su hoja, vemos que es de tipo Drop Point, ¿vale? Con filo recto y acabado satinado. La verdad es que tiene un tamaño, creo que perfecto, luego os mostraré por qué, y deciros que está fabricado en un acero muy, muy bueno. Bueno, no es un acero caro, pero es un acero que tiene unas particularidades muy buenas para el día a día. Concretamente está fabricado en acero Sandvik 12C27, un acero sueco con unas propiedades increíbles, ¿vale? Este tipo de acero es de grado A, y cuenta con una alta dureza y una buena resistencia a la corrosión, ¿vale? Además, con este acero obtendremos muy buenos filos, que además, bueno, pues se mantienen durante mucho tiempo. Por lo tanto, este tipo de acero, el Sandvik 12C27, es muy recomendado para todo tipo de cuchillos y navajas de trabajo, que se les vaya, pues eso, a usar bastante, ¿no? Fijaros ahí, ese acabado satinado, la verdad es que, bueno, yo me he enamorado de este acero. ¿Qué deciros también de este cuchillo, no? Ojo, porque yo, obviamente, al no tener un cuchillo y no controlar de cuchillos, he tenido que mirar e informarme antes de hacer este vídeo. Espero no meter la pata en muchas cosas, y me gustaría que los que sois realmente expertos en cuchillos, pues me dejáis en los comentarios si me equivoco, o bueno, lo que queráis. Ya sabéis que estoy abierto a todo tipo de comentarios, más cuando yo, sinceramente, no tengo mucha idea, ¿no? Siguiendo con su hoja, vuelvo a repetiros que es de tipo Drop Point, pero podemos considerarlo un cuchillo pequeño de caza, ¿no? Ya que tiene una hoja, como estáis viendo, bastante ancha, que facilita muchísimo el desollado. Si hablamos de la espiga, he de decir que he tenido que buscar en internet qué tipo de espiga llevaba. Yo sé que muchos de los que me estáis viendo venís de Vic Spain, y tampoco habéis tenido nunca un cuchillo en la mano. Entonces intentaré explicarlo de la mejor manera posible, y espero que esté bien. La espiga, por así decirlo, es la parte del cuchillo, o de la hoja, por así decirlo, que entra dentro del mango. Y en este caso, es una espiga completa, ya que llega hasta aquí, ¿no? No obstante, no obstante, para que os vayáis haciendo una idea, os estoy dejando ahí una foto con varios tipos de espiga que existen en los cuchillos. Espero no haberme equivocado, y, obviamente, espero seguir subiendo vídeos de cuchillos, e incluso podemos hacer un vídeo, pues eso, contando los tipos de espigas que existen dentro del mundo del cuchillo, ¿no? Toca ahora hablar del mango o de la empuñadura, que, como estáis viendo, está fabricada en madera de bubinga. Algo que me ha gustado muchísimo de este cuchillo es que, como estáis viendo, parte del mango viene tallado, ¿veis? Con unos cuadraditos. Esto sirve, por así decirlo, para que no se nos resbale el cuchillo cuando lo estamos utilizando. Es, por así decirlo, una parte antideslizante, que, como vais a ver ahora, coincide justamente con la parte donde apoyan los dedos en el cuchillo. ¿Lo veis? Por otro lado, también, para nuestra seguridad y la de nuestro cuchillo, en la parte de atrás, veréis que lleva un agujero. Es para el cordón fiador. En este caso, no sería, por así decirlo, como muchas navajas, un elemento estético, sino que, por aquí, pasaríamos un cordino que amarraríamos a nuestra muñeca, ¿vale? De esta forma, trabajaríamos, pues, con el cuchillo amarrado a nuestra muñeca y, además, ni se nos va a resbalar ni se nos va a caer. Imaginemos que se nos escapa de la mano, pues, el cuchillo tampoco se nos va a caer y lo dañaríamos, ni siquiera nos haríamos daño, pues, en el caso de que se nos caiga encima de un pie o, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Por otro lado, ya no solo por la parte antideslizante, sino que, en realidad, el mango es muy ergonómico, como estáis viendo, ¿no? Me encaja perfectamente la mano. Es verdad que no todos tenemos las manos iguales, pero, de verdad, que tiene un tamaño medio, por así decirlo, en el que encaja perfectamente. Podríamos utilizarlo de esta manera y veis cómo cierra la mano o podríamos utilizarlo, por así decirlo, de esta otra, que yo creo que va fantásticamente bien. Y seguro que muchos de vosotros estáis diciendo Bueno, Marcos, pero es un cuchillo, no es una navaja. ¿Tú crees que lo vamos a poder usar en eso, en días de excursión, en días de acampada? Claro que sí. O sea, yo estoy convencidísimo que sí. Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, pues vais a ver ahora por qué. Porque fijaros en sus dimensiones, chicos, que luego, no obstante, os daré las medidas exactas, pero aquí lo vamos a comparar con una Hunter Pro con mango naranja. Y como estáis viendo, aquí hay una diferencia de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, ¿no? Entonces, si usamos una Hunter Pro en un día de acampada, ¿por qué no vamos a usar un cuchillo? Que yo realmente tenía muchísimas ganas de usar un cuchillo. Porque, bueno, a mí me gustan, por así decirlo, aunque suene friki, ¿no? Las películas de acción, toda la vida me ha gustado, pues yo qué sé, las películas de Rambo, todo ese tipo de películas, y siempre me ha gustado mucho mi sueño, por así decirlo. Uno de los pequeños sueños que he tenido siempre ha sido el poder utilizar un cuchillo. Y ahora veo que este tipo de empresas se dedican a hacer cuchillos súper portables, como estáis viendo, ¿no? Entonces, ¿realmente podríamos utilizar este cuchillo para un día de acampada? Claro que sí. O para un día en la montaña. Claro que sí. O sea, está diseñado precisamente para eso. Pues se puede usar para tallar en madera, para cortar cuerda, e incluso para cortar carne. Porque fijaros el tamaño. O sea, es que no tengo que hacer ningún esfuerzo. Aquí tenedor, cuchillo. O sea, está realmente genial. De hecho, en los países nórdicos me he estado informando y ellos, como cuchillo, o bueno, como navaja de diario, por así decirlo, o como filo de diario, usan este tipo de cuchillos. Prácticamente no usan navajas. Debe ser por tradición o por lo que sea. Usan este tipo de cuchillos tan pequeños y tan polivalentes para el día a día. Que lo mismo te sirven para cortar una cuerda, para cortar carne o para tallar. Vuelvo a repetir que es poco más grande que una navaja y la verdad es que a mí me ha enamorado. Vamos ahora sí con sus especificaciones técnicas. Es un cuchillo súper ligero. Solamente pesa 116 gramos. Su longitud total es de 188 milímetros con una longitud de hoja de 80 milímetros. Su grosor de hoja es de 4 milímetros y como antes ya os he dicho su mango está fabricado en madera de bubinga. Así que nada más chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si os ha gustado este Eka Nordic H8 lo podéis adquirir en la web del colaborador del canal en cuchillería Gómez de Pamplona. Yo me lo voy a guardar en su fundita de piel que me parece espectacular. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un buen like. Me lo guardo y voy a rezar a ver si de aquí al domingo mejora el tiempo para poder pegarme una excursión al campo y poder usar este Eka Nordic H8 que me muero de ganas por usarlo por así decirlo fuera de casa. Nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain. Gracias por estar otro sábado más apoyando el canal. Chao. 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 Chao.